Te haré un resumen de lo que haremos, haremos una copia de doble cara en tu impresora. Y así es como saldrá nuestra copia en doble cara. Vamos a revisar que la doble cara esté activada en la impresora, por el momento no está. Vamos a activar esta función. Nos deslizamos, y donde dice doble cara, es que pulsaremos. Una vez aquí pulsamos donde dice uno y dos caras, y ahora ésta activa esta función. Algo importante a resaltar es lo siguiente. Este botón a la hora de copiar las hojas, no debemos darle, porque es el que nos ayudará al proceso de imprimir la hoja. Pero este que dice Start o Inicio es el que copiara la hoja, y el primer botón solo es para imprimir la hoja. Ahora vamos a poner la hoja, que será nuestra primera hoja. Al darle a Start, nos saldrán los tipos de hoja, seleccionen el tipo que están por copiar, o realizar. Ya copió la hoja, así que pondremos la siguiente hoja, que es la segunda hoja. Vamos a copiar esta hoja, para luego imprimir una hoja de dos cara. Recuerden darle a Start, y no a este botón para que la impresora solo copie la hoja. Y no la imprima, con solo una hoja. Ahora sí, pueden presionar este botón. Y ahora tenemos una impresión de doble cara. Te dejaré un vídeo por aquí arriba.